A ver con la mía, tu rambuida, cuando volvié, hermano, nunca estaba en la mía. Mámenos un poquito más, mañecito, a mí no me gusta jugar sin comer, cobran la boquilla, tú también me dedico de fama. Me chiqui, a toda la joven, las pistas, mappas, brazos, semillas, morona, te veo una moneda, la cráfuga, le pido la banca, te quiero la cara, me chiqui, a ti a ti, 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 a ti. La cosa que ni qué tal cosa, así que me gusta, ni que me gusta. cuando me quiera no hay nadie en el control cuando hay nada, me paro siempre me chile a mi este soy yo si llame la goma puede 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 el apagado para este mundo vamos a hacer posiciones mujeres hágame una ronda entre todas las botellas dame una vuelta pa' mi escóndeme la botella dale pa' abajo de gran porque así me gusta a mi dame una vuelta pa' mi escóndeme la botella dale pa' abajo de gran porque así que me gusta a mi que me gusta a mi quiero que sea mi hera quiero que sea la voz de que sea mi hera que se llame la goma que se llame la goma pa' acá vamos a hacer pos' atrás que se llame la goma pa' acá vamos a hacer pos' atrás que se llame la goma pa' acá 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 que se llame la goma pa' acá